bueno billy que es la que hay papi mira este videito este mira yo estoy aquí mira mano este espérate para que veas para que veas donde yo estoy para que este ese tipo yo estoy aquí en novigrad en novigrad aquí en el ejero de novigrad ve cerca de de este sitio de tretogor gate cerca de aquí el ejero que está escribiendo lo equipo o cerca de esta mira poder viajar aquí aquí hay una que no lo había visto estoy ahí el ejero de aquí tiene lo que yo te digo que es para el caballo este para que para que le para que le pongan más de esto el caballo para que le metan más cosas y todo lo que compres del caballo siempre va a estar aquí donde dice el roach aquí está eso que es para para que no se asuste cuando vea monstruo este mapa está mina para que coja más rápido otra de esta mina otra de esta mina estos son los trofeos van a estar aquí mano izquierda ahora mismo donde está el cursor ve yo tengo ese que es de 100 de 100 para que me aumenta a 100 el máximo un inventor y si te fijas a mano izquierda aquí va de ahora mismo tengo 177 pero mi máximo de 220 y entonces aquí está el trofe que yo tengo que es eso que se me da 5% de experiencia en de humano y de monstruos de no humano el sal que yo tengo es de 100 máximo ve entonces tengo eso del holfe y tengo ese que es normal de que es de 40 lo voy a cambiar porque pues este yo creo que tengo uno mejor 85 pero aquí este y entonces que te ve siempre van a aparecer ahí en el tercero en roach donde dice roach ahí entonces para que vea rapidito este carácter tienes que ir billy en esta sección que dice general en la sección de general tienes que comprar estabilidad que ves que te dice que te da vitalidad por 20 minutos una vez tú la compres tú la compra verdad esperate que dice este una vez tú la compres billy la selecciona las activate y la pones en uno de estos cuadritos a mano izquierda ve que donde dice empty slot la pones ahí para que la active ahí también puedes comprar esta vez que te que te da un increase de 60 en el maximum inventory que no tienes que no tienes que comprar nada para roach simplemente con estabilidad la tiene este yo tengo esta también pero esta no está la tengo activada tengo esta que me sube a 500 la vitalidad este y ver porque tú compras estas cositas ven fast attack 25% de más pero tienes que activar la vez tienes que ponerla a esta a mano derecha obligado siempre ok eso era lo que te quería enseñar más o menos vamos a jugar un poquito de bueno a ver si el vídeo alcanza sólo al día este no va a ver voy a darle una pena a este mamá esos son candombes esa gente son los que con los que yo te digo que juegues primero siempre ve estas son mis cartas billy estas son mis cartas y ahora mismo yo tengo ves en el medio que dice que tengo 30 cartas en el deck tengo 24 activadas tengo 6 de 10 especiales y tengo 5 cartas de héroes ve este es mi paquete ve este es mi paquete aquí están todas mis cartas este voy a empezar la partida para que para que sepa mamá para que más o menos para que me toque ahí algo ahí claro ve el ya yo sé que él tiene un deck que juega con con monstruos por el simbolito cojo el simbolito cojo es que él juega más que con monstruos nada más ok ve ahora mismo estas son todas las cartas que a mí me tocaron tengo esas que cuando son así como que doradas son que son este María se me olvidó la palabra que son las mejores cartitas son de héroes son cartitas de héroes ve y cada y ves que tiene el arco y abajo del arco tienen corazoncito y un plus eso significa que cuando yo tiro esta en el medio me deja sacar una de las cartas que ya usé ve eso lo que significa si la carta ya la usé pues tiro esta y la vuelvo usar otra vez la saco del deck de que de las cartas que ya usé entonces esta el horn lo que hace es que me dobla la línea completa o sea si las cartas que yo tengo en el piso me las dobla so vamos a jugar tengo muchos arqueros ve aquí yo más o menos hago ve tengo este que este es los espías ves que tiene el ojo estas espías voy a sacar voy a sacar voy a sacar a este esto es un dummy este dummy me permite sacar una carta que ya llegó a tirado que vamos a poner que yo esté perdiendo el héroe y la saco y la vuelvo a tirar en otra ocasión me voy a quedar con ella para que vea eh voy a sacar a este toy ok ah anyway me tocado mierditas cartas me tocaron mierditas de cartas mano anyway vamos a empezar esto ok yo tiro un 5 vamos a ver que pasa es como tu dices básicamente número es el mal número que gane pero pues vamos a tirarle el espía para yo sacar dos cartas más de mi paquete ve ve yo le tiré el espía pero que hago él tiene el dummy ve él tiene el dummy me tira el dummy y él saca él se queda con el espía para él viste que cabrón ese tipo sabe jugar entonces vamos a ver vamos a tirar un arquerio por aquí entonces esto es lo bueno mano porque mira ahora él me la tira para mí y él coge dos cartas más ves entonces yo uso mi dummy yo uso mi dummy y ya tengo otra vez el espía yo que yo lo vuelvo yo lo vengo y lo tiro otra vez si quiero el oponente pasó ves pasó no quiso entonces yo soy inteligente verdad ah no puedo no puedo porque sacaba empate ok como está 6 a 10 yo me iba a tirarle el espía para la parte de él pero no puedo porque ves yo estoy ganando la partida yo vengo apretó el triángulo lo dejo apretado y paso eso gane el count estoy hablando así rápido para que es para que sepan más o menos lo que está pasando ves como él tiene las cartas de monstruo él automáticamente siempre se le queda una puta carta en el en el piso mano pero ni wey vamos para allá ahora yo lo que voy a hacer es vamos a jugar porque vamos a jugar con esto con los arqueros primero como tengo esa arquero y esta arquero a que cabrón me tiró la neblina ve ve entonces vamos a hacer esto vamos a ir me tiró me tiró vamos vamos a darle esta aquí a ver qué pasa yo cobo dos ok ok mano no me tocó el hielo mano mira eso ah me jodí que tú crees la partida ya está mira ve como yo sé que la partida está jodida pero no importa porque mira yo vengo empiezo a tirar abajo yo digo coño me está dando una pera pero yo tengo buenas cartas todavía yo tengo buenas cartas no me voy a quitar porque mira yo lo que puedo hacer es esto yo lo que hago es que lo molesto porque yo sé que yo tengo dos cartas que me permiten sacar cartas que ya yo he tirado ya hablo que clase de pela que clase de cabrón mira eso ve entonces aquí ya yo reconozco que no puedo más entonces lo que yo hago que paso me dio la santa pela el siglo ese cabrón ve entonces él yo tengo ocho cartas él tiene siete todavía ve y a él siempre se le va a quedar una carta random en el piso pero entonces vamos a ver qué pasa ahora que él va a hacer ha hecho que cabrón juega más que en esa línea ve más que juega con espadas nada de hecho me hubiera tocado él el hielo se jodía entonces yo lo que voy a hacer es que tiro esta tipa pam y esa tipa me permite ve sacar una de las cartas que ya yo tiré ah mira tú me estás invitando para un party espérate déjame terminar esto y hago el party vamos a ver si puedo ganarlo ve esas cartas de monstruos están cabrón hermano porque ves tiras una que tenga ese simbolito de pana y muchachos tiras dos más encima entonces vamos a ok vamos a tirar esta también bien y sacamos otra ve ve no estamos tan mal está 27 a 24 ok entonces yo para joder lo que hago es esto y esa línea me la aumenta ok le esta tirando ya aquí eso significa que casi ya no tiene espada vamos pa' aquí tiro en el medio ya tiene espada todavía entonces como yo tengo esta otra doble le tiro el horn aquí y me aumenta ah me tiró neblina ve pero si te das cuenta la única carta que se afecta por la neblina es la de la tipa la dorada no se afecta ese ese plus es que te aumenta te aumenta ve y ya paso ya sabe que ya ya no puede más y ya gané ve es básicamente como que sabes las cartas que tú tienes y que se yo por eso te digo tienes que jugar con estos chipis para que te den cartas buenas que yo le gané él me da ahí 20 chavitos y me da una cartita a ver cuánto vale vale esa cartita para que vea esa es la cartita que me dio vamos a chequearla dónde está a verla aquí esa fue la cartita que él me dio la que vale 6 ve y en este otro deck yo tengo yo tengo también buenas cartas aquí tengo tengo una dos tengo cuatro tengo cinco héroes aquí lo que pasa es que no juego mucho con ella porque no tengo espías necesito espías y a mí me gusta jugar con espías no tengo ningún espía eh no tengo nada de espía mano esta cabrón pero no eso es todo billy y y y y y y y